Muchos jóvenes ingresarán al mercado laboral, sin embargo, estos antes de buscar un empleo deben de tener su documentación actualizada, recomienda el especialista en temas laborales José Antonio López. Cuando un joven está recién saliendo de la universidad o ya entra a la etapa de lo que es la fuerza laboral, pues uno de ellos es importante tener su documentación actualizada, como es el récord de policía, cartas de recomendación, bien detallado lo que es su hoja de vida, para que el empleador o el futuro persona que lo vaya a contratar, pues esté claro de qué es lo que ha tenido, acuérdate que está lo de la ley del primer empleo y que ha sido, tiene ahí un gran papel la empresa privada como responsabilidad social, de darle a estos jóvenes que van por primera vez a entrar al mercado laboral, puedan optar a una plaza de trabajo. López agrega que en el país hay diferentes opciones laborales. Diré que mucha gente cambia de trabajo, otras personas pues ya entran a la etapa de jubilarse, acuérdate que esto es cíclico, esto es relativo, muchas personas ya van pasando a lo que es la etapa de jubilación o ya se retiran de la vida laboral y quedan esas plazas y hay ascenso, hay movimiento de personal, entonces puede ser de que los jóvenes tengan ahí esa oportunidad o aquellos que quieran emprender por su cuenta propia una pequeña microempresa, entonces pues es variado, eso depende de la decisión de cada uno de los jóvenes que vayan a entrar al mercado laboral. Noticias 12, Darlen Tellez.